Estoy en Junín de los Andes, es 29 de enero de 1916, y bueno, estoy saliendo a cumplir un sueño, si Dios quiere, que es salir de acá, de la localidad de Junín de los Andes, y cruzar todo Chile hasta llegar al océano Pacífico. Ir y volver. Estoy en el camino hacia Guaúm. Voy despacio porque era toda trepada, esta es la primera bajada importante que nos encontramos. Hacia Guaúm. Estamos en Yuco, y es un hermoso lugar de playa sobre el río Lácar. Bueno, vengo a refrescarme, a conocer y a cargar los bidones con agua potable. Ya se hizo de noche, la jornada realmente fue muy exigente, muchas trepadas, mucho ripio, costó realmente mucho, y bueno, es pasar la noche acá, disfrutar de este hermoso lugar, y mañana seguimos adelante, si Dios quiere, cruzar a Chile. Ahora sí, del otro lado de ese edificio ya entro en Chile, y bueno, si Dios quiere, tomar la barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. Acabé de bajar del transbordador. Llegué a Puerto Fútbol, me probé agua, que es muy importante, me refresqué un poco, y bueno, paré para comer algo, y bueno, dejar pasar un poco. Son las tres de la tarde, hace mucho sol, mi próximo destino es el Duque. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. Gracias a Dios, sueño concluido. Después de estar cinco días que fueron agotadores por momentos extremos, de pedaleo incansable, salí de la ciudad de Junín de los Andes, del negocio de David, llegué a la localidad de Niebla, donde se encuentra el océano Pacífico. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. La barcaza que me va a llevar a Puerto Fútbol. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, hice compras, compré un poco de fruta que es importante, algunas cebollas, pan Cargué la reserva de agua Compré una cubierta y dos cámaras por las dudas para tener el viaje de regreso que es bastante arduo Y bueno, empiezo a volver para la localidad de Neltume Mucha de la ruta la tuve que hacer como la estoy haciendo ahora, empujando la bicicleta Porque la pendiente no permite que la maneje Qué pedazo de viaje Qué pedazo de viaje Realmente el lugar es bellísimo Estoy muy muy contento Y bueno, voy a premiarme de todo el esfuerzo del día de hoy con unos ricos mates Voy a juntar leña para hacer fuego porque me quedé sin alcohol Y a dormir y sabiendo que mañana cuando me levante voy a ver esto que es bellísimo Era muy importante Claro, porque andaba fina Así que las cosas de Dios son así, que Dios te bendiga mucho Exactamente, igual usted también Que Dios le ayude hasta que llegue a su hogar Se rompió la bicicleta Se desoldó una varilla que sostiene el portequipaje Y bueno, era imposible que pudiera manejar Vine a este taller que con mucha amabilidad me lo van a reparar y poder volver a Argentina Hace un ratito fue una experiencia hermosa con Fabio Que me invitó a su casa Y me invitó a unos mates y unas tostadas con mermelada Y me dio una y otra y otra Y me las terminé comiendo todas Y me comí 3, 4 cucharadas de mermelada Porque realmente tenía mucho hambre Anoche, bueno, imprevistos que suceden en el camino Mi cena fue un pancito y sopa deshidratada que le iba hidratando en la boca Esa fue toda mi alimentación De todos modos estoy muy contento Y... Pero me encantó mucho el agasajo de Fabio Oré por él Recibió a Cristo en su corazón Porque esto no tiene precio Esto sucede Y sucede cuando interviene Dios Cuando lo dejamos a él actuar Cuando nos ponemos en sus manos Cuando aceptamos lo que suceda, bueno o malo Muchas de las cosas más lindas que me sucedieron son producto de hechos desgraciados o desafortunados Que si me quedaba lamentándome, me los perdía Lo acepto, sigo adelante, me tomo de él Y bueno, un viaje increíble Ya prácticamente estoy llegando a San Martín de los Andes Hace 10 días Había dicho en este mismo lugar Que iba a intentar llegar al Océano Pacífico Bueno, pasaron 10 días Entre 650 y 700 kilómetros Mucho esfuerzo Pero gracias a Cristo Lo hice Gracias por ver el video